Ah, no me ha dado cuenta, siempre confio, igual, tú la tienes grabada. Me penas tan grande Vidalita, porque va por dentro. Mis venas tendrán de vidalita, porque va por dentro. Y en ella te canto, vidalita, hay el dolor que siento. Y en ella te canto, vidalita, hay el dolor que siento. Ya se secó el arbolito, ya se secó el arbolito donde cantar. Ya se murió mi sina querida, ya no la vuelvo a ver más. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pago real. Y anoche mientras dormía, y anoche mientras dormía del cansancio fatigao. No sé qué sueño dorado cruzó por la mente mía. Soñaba que te veía y que me estaba mirando. Y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste. Y te desapareciste al despertarme llorando. Al despertarme llorando, hay un caña verá. Y ya no hay remedio para mirar. 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 Y ya no hay remedio.